Y si la vida te quiere dar otra oportunidad y vuelves a ser niña otra vez Pequeña Otra Vez, la película de la que hablaremos hoy Hola, soy Diana Flor y esto es Cine 593, el primer canal de opiniones de cine del Ecuador Muchas gracias a todas esas personas que se acordaron de mi cumpleaños También he leído uno a uno en los comentarios de que me parezco amiga de RBD Muchas gracias por estar pendientes de Cine 593 Recuerda que también estamos en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram Debo empezar diciendo que tal vez esta película ya hemos visto antes en otras historias Como De los 3 a los 30 o Freaky Friday o Big Quiero Ser Grande Pero esta, esta vez es algo totalmente diferente y muy descabellado Esta historia habla de una engreída millonaria que es hechizada por una pequeña y vuelve a ser niña Y todo se vuelve de cabeza Ahora tendrá que enfrentar problemas de su nueva edad Regresar al colegio y buscar la manera de regresar a la millonaria que era antes Volverá a vivir el bullying que vivió cuando era pequeña Y recapacitar de la manera en tratar a las otras personas Como lo dije anteriormente, esta historia ya la hemos visto en Hollywood Pero el enfoque racial, que es nuevo totalmente, le da una nueva perspectiva No vas a parar de reír Y para mí hay que destacar la actuación de Marzai Martín Que es la niña, lo hace de manera increíble Hay momentos en la película que son auténticos Pero también hay los momentos que se sienten un poco forzados Es una película familiar predecible Pero lo que hay que destacar es el nuevo enfoque de Hollywood Tratando de buscar nueva audiencia Personalmente a mí me encantó Y es por eso que yo a pequeña otra vez le doy Sí, boleto de oro Estoy segura que no pararás de reír con las ocurrencias de esta pequeña Hay una escena en la película que hasta me acordé como me castigaba mi mamá Nos vemos en el cine Besos, bye No te olvides que estamos en redes sociales Regresar al colegio Y ¿qué más será?